volvimos rápido porque se habilitó la pista ya se van las máquinas del pro car en clase b a lo que es esta presentación a la pregrilla de a poquito de a poquito van a ir a tomar parte de ella ahí va todo el lote de máquinas todo el grupo se nos viene ahora sí el espectáculo en el oscar y juan gálvez de buenos aires de acuerdo no me dejaron levantar de la silla me quise levantar y ya me vino de vuelta la pausa porque se habilita pista para esta final de la clase b del pro car 4000 con iñaki gallo ganador de la serie más rápida partiendo desde el lado de la cuerda en la primera fila junto a él lo estará haciendo el de guay guay chú entre ríos juan manuel farabelo ganador de la segunda serie más rápida y alan guevara líder del campeonato estará largando desde la fila número dos del lado de la cuerda junto a él lo estará haciendo el mejor segundo es que será martín tadeo de gran trabajo en esta jornada promesa de buen espectáculo estemos atentos a lo que pueden producir los que tuvieron inconvenientes en la serie caso de iván heredia el caso también de lo que ocurrió con carly baba con uno de los integrantes del binomio campeón que ahí sale a pista lo veo desde aquí desde este sector saliendo a pista al igual que sebastián pérez algaba ambos del josé sepas racing también lo que puede ocurrir con martincito fuentes el hombre de iguales guay chú que estará largando algo retrasado tanto baba como el caso de fuentes tuvieron sendas fallas en la competencia en su en su serie y son los que le allanaron el camino para que saque una buena diferencia y ni aquí gallo en el desarrollo de esa batería independientemente del ritmo del piloto de general rodríguez que viene teniendo un año bárbaro donde ya conoció la victoria su temporada debut promesa de buen espectáculo el procar 4000 clase b recorre el trazado número 8 en su vuelta de presentación para acercarse ya cada uno a su cajón y que tengamos velocidad en instantes el primer auto que va llegando es el de facundo lugenia ahí está vienen arribando las máquinas fíjese el colorido que hay tremendo hermoso realmente lo que se ve en la recta principal de los caris juan galvez en esta tarde soleada en este día tan especial y ahí está todo el grupo de máquinas qué lindo verlos venir se van acercando lentamente hacia la grilla de partida ya los vemos a los vehículos de las diferentes marcas con diferentes colores ahí van doblando en zona de la horquilla algunos ya comienzan a calentar todo a poner todo en condiciones para lo que será una pregrilla que entiendo que va a ser cortita claro obviamente hay que recuperar este tiempo de retraso de demora que hemos tenido por eso iba llegando el auto de germán de la torre el torino del flaco de la torre qué lindo que está ese torino con la presentación de ya desde hace un par de temporadas con la el homenaje a juan maría traverso van llegando los distintos protagonistas llega germán marquiegui van llegando absolutamente todos aquí a este sector llega costas va llegando diego si o si los veo a todos los protagonistas por aquí pasando el auto de dabs que también va llegando también llega el de jorjito gargaglione van pasando por ese pasillo que queda entre los autos ya ubicados y los lugares vacíos ahí está el de san martín bueno van llegando absolutamente todos alguno como el caso de farabelo dice no me dan lugar voy por afuera tocó un poquito la tierra para llegar a su cajón como están los misioneros también esperando porque arranque la actividad con sus representantes señores se viene se viene la clase b del procar cuatro mil hay sonido de seis cilindros aquí en el oscar y juan galvez toda esa grilla bien nutrida de gente de colaboradores y de los autos de los principales protagonistas que se van ahí viene farabelo fíjense cómo viene por la zona del pastito y ahora me voy a la grilla de partida con bianca dale y se vino la final para la clase b estoy con martín tadeo que larga desde el cuarto lugar martín te pregunto cómo planteas esta final bueno buenos días a todos primero feliz de la madre para todas las madres y vamos a plantear una final para ir para adelante tenemos compañeros acá de pesos pesados pero bueno vamos a tratar de ir para adelante la palabra de martín tadeo escuchando protagonistas vamos a ir para adelante dijo tadeo vamos a ir para adelante larga cuarto segunda fila del sector externo tiene por delante a los ganadores de las tres series seguramente hay más protagonistas que van a estar charlando allí desde la zona de la grilla aguardamos el contacto con bianca guerrero allí en ese sector si la vemos que va buscando la nota con otro protagonista final que promete mucho que nos ha hecho esperar boxes vuelvo a la zona de la grilla dale bianca y estoy con diego si en su regreso a la categoría diego en tu regreso que objetivo tenés en la final hola qué tal buenas tardes la verdad que contento de estar largando en esta posición esperemos que salga una linda carrera que no haya ningún golpe fuerte nada que terminen todos los autos felicitar a la categoría porque la verdad que el nivel de público que hay de autos está hermosa así que bueno vamos para adelante vuelvo con ustedes chicos ahí estaba entonces seguimos escuchando protagonistas desde la zona de la grilla ya se va a ir despejando señores segundos afuera se viene la final de la clase b del pro car 4000 en el oscar y juan galvez un falcon largando desde la mejor colocación una chevi la retadora en la primera fila así es la primera fila con el duelo de marcas habitual del automovilismo argentino reeditado en esta clase b del pro car 4000 ahí está el auto de jamil dabs excelente presentación para esa cupe chevy número 89 que ya está listo para hacer de la partida y está el auto número 99 de fabricio machini puesto 10 para el piloto de tupungato mendoza ahí estamos viendo a los distintos protagonistas y la imagen desde la recta principal que nos muestra al auto de seguridad con todos los protagonistas no quiere arrancar el auto de costas atención ahí está iván heredia haciendo el saludito atención con heredia el de valentín al cine siempre protagonista está largando desde el puesto 12 ahí está el flaco de la torre saludando todo bien para el flaco lo busco en el clasificador o por lo menos en su posición de partida después de una buena serie está martín fuentes atención con martín otro que se va a venir el flaco de la torre que partía en el puesto 14 16 fuentes bueno se abre finalmente el reloj ahí está el auto número 40 de excelente presentación de diego torcaso uno de los una de las nuevas caras de la categoría en esta temporada todo listo todo preparado ahí está sebastián pérez salgaba en su regreso a la categoría la 2 número 33 para el piloto de ituzangó con la asistencia del josé cepa racing el auto de seguridad que rompe inercia y comenzamos a vivir la vuelta de presentación ahí estaba el auto de marcelo cuyas que el piloto misionero y ahí está el humo que abre obviamente el fuego de esta competencia que comienza a recorrer su giro de presentación el movimiento pre competitivo de cada uno de los protagonistas se viene la final de la clase b del procar 4000 la relata para el país y el mundo gerardo pini ahí están las máquinas entonces ya zigzagueando de un lado al otro se viene el primer espectáculo fuerte de los seis cilindros en esta jornada la final de la clase b del procar 4000 van superando todo fíjese ahí atrás carly baba otro ojo con carly baba que va a ir desde el fondo intentando avanzar colocaciones de esta manera se larga se las cuenta el ecoplo iñaki gallo y juan manuel farabelo partiendo en la fila número uno alan guevara y martín tadeo en la número dos la número tres para facundo ludueña y diego sciosi damián dalmas y yamil dabs en la fila número cuatro la número cinco para jorge gargarrión y fabrizio machini emiliano torres e iván heredia en la fila número seis la número siete para francisco florio y germán de la torre germán marquegui y martín fuentes una fila más atrás la número nueve para claudito lópez y diego torcaso dos doye marcelo montevelli sebastián pérez salgaba en la fila número diez fila número 11 para oscar aciuto y marcelo kuchaski carlos andre a morelli perdón y carly baba en la fila número doce fila número trece para tomás costas y mario andreoli claudio basterrique y walter rodríguez habilitados a hacer de la partida en la fila número catorce todos ahí mirá costas otra vez con problemas eh no lo podía hacer arrancar en la grilla de partida y finalmente queda a un costado del camino presión de aceite mirá vos eh obviamente arrancó pero vio que se bajó a cero y lo sacó a un costado para evitar la rotura total por adentro están alargando un falcón por afuera una chevy el duelo del automovilismo argentino una vez más en esta categoría en el pro car 4000 se va a alargar su clase b la final en el autódromo cari juan galvez en el circuito número ocho ahí viene el falcón del lado interno el azul que usted ve de frente ahí viene la chevy del lado externo negro con letras blancas se va a alargar la carrera tras dos chevroletes para ir a defender los colores del moño y van a entrar en la recta principal estamos próximos a un gran momento del fin de semana se viene la alargada del pro car 4000 va entrando todo el pelotón en la recta principal los seis cilindros que ya se escuchan que vienen roncando ahí van a pasar frente a nuestra cabina ahí estamos todo preparado todo listo se va a poner en marcha la carrera atención se va a alargar la carrera pro car 4000 en el autódromo de buenos aires todo el lote de máquinas que está en la recta principal nos vamos preparando para el espectáculo inminentemente le van haciendo señas despacio muchachos largaron ahora sí aceleren todo lo que tienen y nos vamos para la curva número uno con toda esa imagen sensacional ahí van frenando gallo 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 y se mete Guevara y se mete Guevara que quiere ser el escolta en los primeros metros de carrera Guevara Guevara está segundo en los primeros metros en la primera curva Farabelo queda tercero y ahí atrás viene el resto del pelotón van doblando todos en la curva de la confitería esperemos que puedan entrar todos con tranquilidad y normalidad ya lo van haciendo lo hace todo el lote de máquinas hay un auto que pisaba un poquito abajo salen de ese sector y ahora Guevara Guevara quiere ir a la punta en el curva Reutemann lo va a ir a pelear eh mientras tanto allí vemos un auto con inconvenientes en la salida de la curva de los baldosones va a la pelea va a la batalla Alan Guevara con respecto a Iñaki Gallo que se ciñó a la cuerda en la curva número uno para ir a la pelea directa y mientras tanto también expectante Farabelo los mira de cerca para que no se le escapen y ahí pasa Carly Bava uno dos tres cuatro cinco seis mira la cantidad de autos que tiene por detrás impresionante lo que ha escalado en las primeras vueltas de la carrera ahí se van al frenaje atención ahí comienzan a doblar en la zona de la horquilla van a salir en la recta principal ya los vamos a ir clasificando acá es un momento clave también tienen que tirar el ancla tienen que meterlo en la horquilla por primera vez lo van haciendo todos y pasan por recta principal cerrando la primera vuelta de esta competencia de esta dura exigencia que tendrán por delante y atención con Guevara que quiere ir a la carga lo va intentando por adentro le dice que quería sacar el auto pero no podía llegan a la curva número uno Guevara quiere ir a la punta de la carrera mientras Ludueña va peleando con Tadeo por la posición número cuatro de la carrera en la punta en la punta sigue el file con el chivo que lo busca por todos lados y atrás pasa un poco de todo van rumbo a la confitería todo igual por ahora y si miramos a Carly Bava está en el puesto número diez ha ascendido muchísimo en el clasificador el piloto del José Cepas Racing está octavo Iván Heredia gana cuatro lugares con respecto a su lugar de partida alguno de los protagonistas que estaban largando desde más atrás busco también a Fuentes está en el puesto catorce el piloto de Guayguaychú entre Ríos y ahora en este sector parece hacerle una pequeña diferencia a Gallo con respecto a la vuelta anterior a Guevara ahí están las máquinas que se van rumbo hacia la zona de Ascari ya lo van transitando en este momento Tadeo se viene defendiendo como puede viene aguantando la posición con Ludueña puesto número cuatro de carrera mira Bava por afuera va Carly Bava superando autos en la zona de Ascari en ese lugar tan complejo momento de frenar en la horquilla ya lo va haciendo todo el pelotón doce vueltas se ha cortado dos vueltas recordemos esta final ahí lo vemos a Tadeo aguantándolo a Ludueña recta principal para el lote de máquinas y ahí pasan los líderes y ahí pasa Ludueña que ahora lo va buscando que se lo quiere meter vamos a ver si puede la curva número uno mira cómo venía Guevara impresionante se salía de la zona de la pista un poquito más allá iban por la salida de boxes iban aferrados los dos a la cuerda y Bava que va por adentro lo va intentando pasar a heredia comienza a pasar de todo en esta carrera Bava va la carga definitivamente al ataque de Iñaki Gallo giró dos décimas más rápido y estableció récord con uno veintiuno mirá Fuentes Fuentes con inconveniente se pasó de largo allí en la zona de la curva número uno te decía hay récord de vuelta para Alan Guevara con uno veintinueve tres cincuenta y cuatro le descuenta dos décimas a Iñaki Gallo en la punta de la carrera están separados por diferencias mínimas primero y segundo abren la batalla mientras tanto aquí va sobre Yamil Laps al ataque en este caso el auto de Iván Heredia que quiere ser el nuevo séptimo ahí está la pelea por la punta de la carrera Guevara que va la carga eh va la carga Guevara y tiene con que tiene con que ir a buscar al Falcon la pelea entre el Ferrari del Chevrolet y ahí lo vemos a Carly Bava ahora superando a Heredia Iván Heredia y ahí va fíjese la punta cómo viene Guevara se lo muestra por un lado y por el otro sacude toda la trompita Iñaki Gallo a ver si lo puede meter porque venía un poquito bloqueado se lo va a meter atención que lo puede meter Guevara lo hizo bloquear la primera vez en el fin de semana que lo exigen a Iñaki Gallo claro y ahora va la succión Guevara pasan separados aquí por solamente veintidós centésimas el líder y el escolta a dos setenta y uno el tercero Juan Manuel Farabelo que ya le ha hecho distancia al nuevo cuarto que Facundo Ludueña quinto está Tadeo sexto Dalmás séptimo está Bava octavo Dabs ahora parece que va a ser el octavo finalmente Iván Heredia que va a la línea ahora va al ataque Guevara va Guevara para afuera lo va intentando con Iñaki Gallo el Chevrolet que lo quiere superar al Ford que va ganando la carrera salen de la zona de la confitería y viene de la torre y allá allá está la punta de la carrera ahí viene por la zona de los baldosones va aguantándolo ahora Gallo se siente presionado por Guevara un Guevara que tiene un auto realmente fantástico para ir a buscar lo impresionante como en la recta principal lo sacude para un lado y para el otro para tratar de sacarle el auto de los espejos de desconcentrar a Iñaki Gallo y ahí viene Guevara que quiere ir definitivamente a buscar la punta de la carrera más atrás tranquilo Farabelo viaja en el tercer lugar de esta competencia ahí los vemos en la recta de abajo ahí viene Guevara mira cómo va de un lado hacia el otro momento del frenaje a ver qué hace acá van frenando las máquinas bien exigido Iñaki Gallo aguanta la punta el piloto del Falcon que va a entrar en la vuelta número a ver número 3 de competencia número 4 cuando pasen por la recta van a cumplir vuelta número 4 el primer tercio de competencia lo cumple a partir de este momento el líder de la competencia ya pasa con 38 centésimas de diferencia sobre Alan Guevara hubo rápida respuesta por parte de Iñaki Gallo con una vuelta rapidísima de 1.30 a 126 1.30 a 29 para Alan Guevara entre los dos han hecho una muy buena diferencia con respecto al resto y en este parcial nuevamente va la par Guevara iba por afuera Guevara lo iba intentando puede cambiar la punta de la carrera a ver si se lo puede dejar puesto por ahí sería un milagro realmente ahí va va Guevara le quiere cambiar el radio ahora por adentro se vuelve a guardar detrás tremendo como viene de costado Gallo y lo va a meter lo va a meter y lo meteo lo meteo por los baldozones y cambia 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 la punta cambia la punta de la carrera gran maniobra de Guevara aprovechó que venía de costado en la zona de los baldozones Gallo que va abajo ahora se va abajo guarda con el conito que quedó ahí ahí van pasando por ese sector cuando Pérez Salgaba viene con inconvenientes hay una máquina que se va abajo hay un nuevo líder y ya se escapa ahí estaba el auto de Damián Dalmás que estaba séptimo el piloto de Río Grande a Farabelo en la provincia de Tierra del Fuego y va a Farabelo aprovechando el inconveniente de Iñaki Gallo que se descalzó en la salida del Reutemann y ahora ahora hay nuevo escolta ahora hay un nuevo escolta y mirá quién viene acá y mirá quién aparece acá que había alargado en el fondo hoy con Tadeo se rozaron un poquito y ahí está ahora Carly Bava impresionante cómo avanzó colocaciones cómo fue ganando terreno en el clasificador cuando se queda definitivamente Iñaki Gallo mirá vos qué golpe de escena qué sorpresa que tenemos a esta altura de la tarde y mirá quién viene ahí Carly Bava impresionante ya en el tercer lugar de la carrera tercer lugar para Carly Bava tremenda la escalada en apenas cinco vueltas de carrera ya es el dueño del último escalón del podio superó a Martín Tadeo que lo sigue de cerca a ellos los viene tratando de alcanzar Iván Heredia que está quinto a Voxes Iñaki Gallo y a Voxes el flaco de la torre también con el torino quien era uno de los grandes protagonistas Carly Bava y candidato a la victoria en este fin de semana llega Voxes y se queda con las manos vacías ahí está la máquina cinco vueltas de carrera vamos a ingresar en la mitad cuando pasen por la recta principal y pasado venía Tadeo y lo pudo embocar en el curvón Reutemann van saliendo en la recta del lago ahora los vehículos en la punta nada cambia Alan Guevara de un funcionamiento magistral realmente junto a este señor es tremendo lo de Bava que largó en el fondo y ya está tercero avanza esta carrera Farabelo en el segundo lugar que enloquece el podio hasta el momento y ahí viene Tadeo un poquito más atrás y también lo de Iván Heredia es muy bueno realmente que ya está en la zona de la horquilla para ingresar en la vuelta número seis vamos vamos a lo que va a ser la mitad de competencia ya estamos ingresando a la misma Alan Guevara le gana por dos segundos 51 Juan Manuel Farabelo por más de siete al tercero que es Carly Bava el miembro del binomio campeón cuarto Tadeo quinto Heredia sexto Corjito Gargaglione que lidera este pelotón donde también está Diego Siosi donde está también Jamil Labs donde viene Claudito López y Francisco Florio un poquitito más atrás Siosi que lo va buscando a Daps lo va buscando hoy mirá Tadeo el trompo que lástima mirá cómo va a perder colocaciones ahora a ver si lo puede sacar ya lo prendió lo va a sacar de ese sector que lástima lo de Tadeo que venía en los puestos en los puestos de adelante y de esta manera va perdiendo todo tipo de posibilidad lo cierto es que la carrera continúa que ya llegamos a la mitad fíjate cómo van pisando la tierrita en todos lados se exigen los muchachos dejan todo en esta final de la clase B la imagen acompaña al siete bravo de Claudito López lo busco y está octavo en el clasificador el piloto de caballito tratando de ir ahí a la casa de Diego Siosi de quien está también delante suyo que es Jamil Daps este pelotón es el segundo de la competencia y ahí está el campeón el binomio uno de los miembros del binomio campeón y el fuego sagrado que salía por el caño de escape pista libre ahora para Iván Heredia para tratar de ir a buscar un lugar en el podio que por ahora es propiedad del de José Cepa Racing muy buena maniobra de Siosi por adentro dio cuenta de Daps ahora es el nuevo séptimo de esta competencia cambió esa posición también ahí están en la recta las máquinas avanzando y veremos de qué manera se va resolviendo esta carrera estamos a cinco de que caiga la bandera cuadros sigue dominando Alan Guevara con comodidad gana el piloto de Chevrolet hasta este momento veremos si Carly Bava tiene como para acercarse a Farabelo quiero seguir ahí también lo que puede llegar a ocurrir en el tercer lugar de esta competencia cuando las máquinas van transitando la zona de la confitería siete de carrera y la diferencia entre el segundo y el tercero es de cuatro segundos era de algo más de siete hace un par de vueltas Tadeo que viene a la zona de boxes estaba cuarto en el momento de su despiste aquí viene Daps por detrás de Diego Ciosi carrera absolutamente encendida Guevara le gana por 3.43 a Juan Manuel Farabelo autor del récord de vuelta Guevara en la vuelta número dos y a partir de ahora tiene la tranquilidad de poder hacer los radios ideales ahí está el piloto de Bragado que transita ya a la zona de la horquilla con un pequeño desliz de cola en el ingreso a esa curva Francisco Florio era el que venía haciendo algún dibujo raro con su Falcon ahí lo vemos en imágenes justamente avanzando junto con Ludueña en esta competencia una nueva vuelta, vuelta número ocho de carrera ahí está el líder, ahí está Alan Guevara que viene dominando esta prueba ahí lo vemos al de Bragado doblando en la curva número uno transita con total comodidad, más de cuatro segundos de ventaja tiene en lo que es esta prueba final Farabelo en el segundo lugar y allá atrás aparece Carly Bava que quiero seguir a ver si tiene un resto para ir a buscarlo impresionante, no me voy a cansar de esta Carlos de Carly Bava magnífico largando desde el fondo con el Falcon se metió a tercero ya en el clasificador así es, después de haber partido desde el fondo mostrando todo su potencial quien obviamente se había quedado con el tiempo más rápido del día sábado por el sistema de penalización debió alargar algo retrasado y ahora demuestra que no fue casualidad el tiempo logrado en clasificación achica las diferencias con respecto a Juan Manuel Farabelo bueno complicado, ahí una máquina del auto correspondiente a Marquie ahí quedaba al costado del camino y mira también Francisco Florio otra vez Florio, otra vez Florio y ahí está el líder atención, vamos a ingresar en la vuelta nueve de competencia estaremos a tres del final y ahí están los tres en el mismo plano van doblando hacia la derecha sigo pensando en que Carly Bava al ritmo que trae por qué no ir a buscar el segundo lugar hay que seguirlo de cerca, Farabelo, segundo Bava, tercero entran recta principal momento de aceleración plena tres vueltas quedan nos quedan tres vueltas nueve que se cumplen el 66% del recorrido que ya se ha amortizado en esta competencia donde gana Alan Guevara con una diferencia de 4'15 sobre Juan Manuel Farabelo 6'61 sobre Bava vuelve a descontar y mucho ocho décimas le rebanó en esta vuelta al campeón de la categoría a este señor al que viene aquí al de Gualeguaychú entre ríos que ve cómo empieza a peligrar su segundo lugar Caballo que alcanza quiere ganar primero hay que alcanzar después ver si se puede o no superar exactamente cuando ahí nos vemos peleando un poquito más atrás a Kuchaski el piloto misionero y ahí vemos al escolta Farabelo que vamos a ver si puede mantener el ritmo en las dos vueltas y media que le restan a esta competencia Alan Guevara en otra historia definitivamente lo mostró desde que se puso en marcha esta final con un auto realmente veloz saltó a la punta de la carrera y hasta el momento resulta inalcanzable ahí están faltan dos vueltas y fracción para que se termine la carrera de a poquito se nos empieza a pagar esta prueba y allá aparece el tercero ahí me quiero quedar quiero seguir la lucha si bien no es lucha todavía lo cierto es que viene descontando mucho al Falcon desde el tercer lugar miró auto de seguridad y ahora nos cambia todo auto de seguridad en pista y ahora y ahora estimado comentarista cualquier cosa puede pasar y ahora sí ahora puede pasar cualquier cosa aparece el auto de seguridad hacer lo suyo vuelta número 10 que se cumple pero atención porque si el inconveniente que hay en pista es subsanado rápidamente tendremos como mínimo una vuelta más de velocidad plena que es lo que todos esperamos si no puede llegar a ser cosa juzgada pero esperaremos a ver qué es lo que ocurre si hay un rescate rápido para que podamos tener la posibilidad de una steam final a todo o nada en la última vuelta por las dudas Farabelo se pone bien 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 pegadito allí a la cola del auto de Alan Guevara quiere hacer lo mismo Bava que va allí ocupando el último escalón del podio de manera provisoria se viene acercando a ellos el cuarto que es Iván Heredia con la Coupe Doge que quiere un lugar en el podio buen trabajo de Jorjito Caragallone Quinto Diego Siosi Jamil Dabs Claudito López el de Caballito y hasta Dalmas y en el puesto 10 Emiliano Torres el piloto de Ushuaia como cambió absolutamente todo en apenas metros porque veníamos de una carrera tranquila con 4.64 de diferencia entre primero y segundo y de pronto esa diferencia se reduce a la nada misma con el auto más rápido en pista de los últimos giros como el de Carly Bava que comienza a acercarse peligrosamente a Farabelo será una vuelta será cosa juzgada si no hay tiempo bueno vamos a ver qué es lo que ocurre si el auto de seguridad apaga o no las luces cuando llegue a la zona de Ascari bueno qué lindo sería qué lindo sería una vuelta a todo o nada para estos muchachos para los protagonistas de la clase B del Procar 4000 que ya los vemos en la recta del lago tendría que traerlos bien despacito el auto de seguridad no sé cuál es el auto que ha quedado mal ubicado o a dónde está el inconveniente no se llegó a ver no lo vamos a divisar pero bueno lo cierto es que era el auto de Florio que se había despistado por lo menos uno de los que vimos nosotros también tenían que sacar el auto de Pérez Alcaba que estaba en el ingreso a la principal apaga o no apaga apaga o no apaga a ver si apaga si apaga tendremos una última vuelta todo o nada a ver qué pasa en la recta me voy rápidamente a la zona de boxes dale estoy con Flavio el mecánico de Claudio López contanos qué pasó con Claudio qué te contó que se viene quedando sin freno hasta ahora porque viene haciendo una exigencia de atrás hasta adelante y bueno vamos a ver qué pasa ahora con todo hasta la final de la carrera sí es lo que venimos buscando todo el año y bueno vamos a ver qué pasa muchísimas gracias ahí está entonces se viene el relanzamiento tendremos una última vuelta todo o nada mi amigo se va a relanzar la prueba Alan Guevara que busca la carrera para ver lo que va a ir al ataque también atención con Bava desde el tercer lugar se viene la bandera verde atención con Iván Heredia también verde, 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 verde verde y el cartel de última vuelta última vuelta de carrera vamos hasta el final ahora a ver qué puede llegar a pasar Siosi que iba intentándolo con Gargaglione atención a la batalla por ese lugar y ahí vienen para la curva número uno momento de doblar a la derecha Farabella y Siosi mirá vos lo enganchó a Bava y queda cruzado en el medio y ahí lo pudo sacar mirá vos lo de Bava qué pena cómo pierde todo de rebote se encontró con Siosi y además de eso más allá de lo que acabamos de ver con un auto muy roto el que estaba cuarto Iván Heredia por esquivar esa maniobra pierde tres colocaciones se va de trompa al auto de Alan Guevara atención que no le sobra absolutamente nada al de Bragado final abierto y pronóstico reservado ahí están las máquinas saliendo de Reutemann se va terminando la carrera Farabella que va a la carga última vuelta último metro de carrera Farabella que vio que viene complicado Guevara que se le movió mucho el auto pero le va a quedar solamente la horquilla se define la carrera ahí viene Guevara la victoria Alan Guevara se la quiere llevar para Bragado se viene con todo Farabella se va a terminar la carrera es el último frenaje ahí vienen los autos van a doblar a la derecha Alan Guevara el número dos que quiere cantar victoria en el autódromo de Buenos Aires ahí está se prepara la bandera va a ganar Guevara va a ganar ganó 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 Alan Guevara en la final de la clase B del Procar 4000 una carrera que tuvo de todo que tuvo sorpresa en el final mirá como terminan enganchados estos autos López López un golpe fuerte realmente en la zona de la horquilla Alan Guevara el ganador de esta carrera bueno justamente lo que habían dicho los colaboradores del equipo venía con inconvenientes de frenos Claudito López con el 7 bravo el piloto de caballito queda allí en la zona de la horquilla no llegamos a ver porque nos tapaba la visual quién era el otro piloto involucrado hay 13 hay 3 autos involucrados allí en ese importante incidente Kuchaski hay uno que está por afuera a ver Kuchaski es uno si no se llega a ver bien la imagen pero bueno esperamos a ver qué es lo que ha ocurrido vemos a ver quiénes son los que están con inconvenientes llega la ambulancia allí para cualquier tipo de prevención los pilotos que de a poquito vemos un movimiento ahí se abre la puerta de Claudito López lo que nos da tranquilidad de que está bien el 7 bravo que queda allí atravesado en aquel sector mientras tanto las pancartas del 1, 2 y 3 que esperan por quienes fueron los ocupantes del podio ganó Alan Guevara 19 minutos 46 segundos 281 centésimas segundo quedó finalmente Juan Manuel Farabelo 88 tercero Jamil Dabs tremendo tremendo lo de Jamil como ligó el podio claro ligó el podio y tal vez de manera impensada en todos los borbollones que se armaron en el desarrollo de esta última vuelta cuarto Iván Heredia que recuperó algunos lugares había caído al sexto lugar después de esquivar aquella maniobra entre Diego Siosi y Carli Bada quinto Emiliano Torres sexto fue finalmente espero que se me cambie la pantallita vio porque son tanto los autos que la dividen en dos sexto Fabrizio Maggini buen trabajo para quien hace su presentación en la categoría séptimo Damián Dalmás octavo quedó finalmente en esta carrera Jorgito Gargalione noveno Diego Torcaso buen trabajo para él puesto 10 para Mario Andreoli completando el top 10 y con el total de vueltas puesto 11 para Marcelo Montebelli 12 finalmente quedó Bava después de aquel encontronazo que lástima pudo seguir en pista y quedó en el puesto 12 puesto 13 para Siosi 14 bueno quedó López ya con vueltas menos con aquel incidente no llegaron a cumplir el giro número 12 más atrás quedaron Walter Rodríguez Kuchaski Ludueña Aciuto Marquegui algunos de los que tienen vueltas menos que no pudieron completar el recorrido de la carrera Florio Tadeo Gallo Fuentes Pérez Salgaba cuántas complicaciones cuántas bajas importantes ha tenido esta competencia final de la torre y Costas sin vueltas finalmente al igual que a Morelli y Claudio Basta Rica Miren